Corremos a toda velocidad señorita Fuerte a la carrera Cálmate Pollo Pollo Acá vete de ti Ahí tostado Sobre la pista Mi nombre es Mariana Lizeth Paya Ruiz Y acabo de quedar ganadora en las 100 y 200 metros planos Hola, me llamo Katia Y los invitamos a fomentar el deporte Hola, mi nombre es Taira Alfredo Y los invitamos a que participen En todos los deportes que mencionamos aquí Setman número 12 ¡Listos! ¡Fuera! Corremos, corremos ¡Vamos, vamos! ¡Aquí dale trote, trote! ¡Vamos, Betty! ¡Alcántalo, Betty! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Betty! Número 7 se va a cansar, ¿eh? ¡Va muy rápido! Ok ¡La copaleta ¡Está enagens! ¡Corre lejos! ¡Corre lejos! ¡Corre la mecánica! ¡Corre aquí te quedas! ¡Corre la mecánica! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Los saluda Alfredo Manuel Rubio Campos del Área Mecánica Naval, 7MAL, número 12. Los invito a que vengan a la escuela preparatoria 7MAL, número 12.